Venden armas del Ejército a criminales. En un informe de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019, se detalla que la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. En el análisis de metadatos del equipo telefónico utilizado por el militar, las autoridades confirmaron que la base de operaciones del soldado ligado a criminales está en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, cerca del VIII Regimiento Mecanizado de la Sedena. Además, la Sedena reportó en su informe confidencial que el proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del Ejército a quien los criminales se refieren como antiguo, y que, según el análisis de su señal telefónica, tiene su base en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Al momento de elaborar el reporte de inteligencia, se desconocía la identidad de ambos militares. Pero en otro reporte, elaborado el 24 de junio de 2019, se menciona que el militar que abastecía de armas a la célula delictiva es escolta de un mando castrense al que los criminales llaman nuevo comandante y que tiene el rango de coronel. Las llamadas interceptadas refieren que un líder criminal le pidió al militar dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle. Adicionalmente, el militar ofreció colaborar con los delincuentes para la ubicación del fiscal regional en Amecameca, porque supuestamente, a petición del líder delictivo, se planeaba su asesinato. Te invitamos a leer esta investigación en Contralacorrupción.mx y que noison el Α. ¡Hasta la bruja! ¡Bras! 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 Gracias por ver el video.